Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Durante la adolescencia surgen muchos conflictos entre padres e hijos que pueden hacer que estar en casa sea un problema para los más jóvenes y decidan que independizarse del hogar es la decisión correcta para solucionar sus problemas y poder llevar una vida más tranquila. Normalmente esa decisión la toman porque sienten un rechazo a la autoridad de sus padres, ya que se encuentran en una fase de transición entre ser niños y ser adultos. Normalmente esta decisión de irse de la casa siendo adolescente surge por un comportamiento rebelde. Pero hay que tener claro que un hijo no se vuelve rebelde de la noche a la mañana. La rebeldía va alimentándose día a día en los conflictos que tienen con sus padres y que creyéndose victoriosos se ven más fuertes que ellos. En estos casos los padres tienen la obligación de imponerse en lo que respecta a la educación de sus hijos y formar su carácter. A través de la expuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Mi hijo se fue de la casa hace tres días y no me he comunicado con él desde entonces. Mi esposo nos abandonó cuando mi hijo tenía seis años y ahora su padrastro siempre lo golpea. Mi hijo me amenazó con que se iría de la casa pero nunca lo tomé en consideración. No sé qué hacer. ¿Cómo puedo solucionar esta situación? Contamos con la presencia de la psicóloga clínica y terapeuta sexual, la licenciada Aidee Domínguez, quien vino a ayudarnos con este tema. Licenciada Domínguez, ¿qué alternativa sugiere que puede tomar esta madre ante esta situación? Ella revela que su esposo le abandonó el padre del niño cuando tenía seis años, pero que tiene un padrastro que lo golpea constantemente. El niño o el adolescente le había avisado que se iba de la casa. ¿Qué usted puede decirle? Bueno, mira, tenemos una situación bastante compleja de muchos factores que intervienen en que sea tan disfuncional. Desde que el niño identifica que el señor que convive con su mamá no es su papá, ya hay tela para cortar. Es importante que esta figura de autoridad que ha llegado a su casa, pues se gane el afecto y el respeto de esta criatura. Es importante también que la misma madre ejerza como ente mediador entre su hijo y su nueva pareja para que la armonía esté entre ellos. Y que cuando surjan conflictos también sepan manejarlos de la forma más correcta. Pero fíjate que pasa todo lo contrario. Este padrastro maltrata, golpea y ultraja a este niño. Por lo tanto, si no es defendido por mamá, ¿qué siente este niño o este adolescente? Desconfianza, inseguridad, mucha rabia, posiblemente oculta o manifiesta en momentos de crisis. Entonces es entendible que con toda esta variedad de síntomas negativos emocionales, él lo que diga es me voy de aquí, me quiero ir de esta casa porque total, estoy aquí o estoy fuera, es lo mismo. Podemos entenderlo, podemos comprenderlo más. Es responsabilidad absoluta de su mamá, primeramente, el que provoque una conversación, una comunicación de doble vía entre el padrastro y su hijo. Para evitar que se vaya. Pero ya si llega a irse, toda la ley indica que los padres somos los absolutos responsables de estar con nuestros hijos y de atraerlos nuevamente hacia el hogar. Y en el caso de que el hogar tenga un ambiente tóxico, porque por ejemplo, aquí vemos que un padre que se los abandonó, tenemos un padrastro que golpea, tenemos una madre que aparentemente no había visto estas señales como señales de alerta. En ese caso habría que obligarlo a que vuelva a la casa porque tenemos una situación donde no le estamos mejorando el ambiente a ese muchacho. Sí, sí, entiendo que es bien complejo porque si el hogar es tan, tan adverso y tan negativo, ¿para qué voy a regresar? A un lugar donde no me quieren, no me aprecian, no me reconocen, solo me maltratan. Tiene total lógica el asunto, pero aquí lo que debe intervenirse es de manera intensa y profunda la dinámica familiar. A menos que haya un familiar de confianza y que realmente pueda hacerse cargo de este joven, ya ese sería el caso extremo y como una solución viable. Pero siempre como último recurso, los hijos deben estar con sus padres. Y fijémonos, ya este niño no tiene a su papá, le queda a su mamá y tampoco le está brindando lo que necesita y lo que ella debe brindarle. Por lo tanto, es un joven muy descompensado emocionalmente y es una vida que hay que rescatar. La madre es la que tiene que tomar cartas en el asunto ya mismo. Si ella es ignorante o no está en eso, pues debe ser ayudada y este joven ser rescatado por las familias inmediatas. Aida, ¿y qué se puede hacer cuando, por ejemplo, identificamos dónde está el hijo y vamos e intervenimos para que regrese a la casa? Si no quiere volver, si se rehúsa, ¿cuál sería el manejo? Si es un menor de edad, siempre papá, mamá tienen que ubicar su hijo para regresarlo a la casa. Eso es, la ley estipula que esto debe ser así. Ya pasa lo contrario, si es un mayor de edad, luego de 18 años, ya obviamente no puede ser obligado, pero como quiera tiene que ser supervisado por sus padres. El chico que está en la casa de un familiar que llegó a irse de su hogar de origen, pues tiene que ser atraído. Obviamente no con manipulaciones, no con golpes ni amenazas, sino con afecto, con aceptación, con una conversación realista de lo que está pasando. Pedir perdón del lugar si es necesario y poner las reglas claras de lo que podría pasar a continuación si tú regresas con nosotros. Hay que hacer un ganar-ganar. Como padres, ¿qué te ofrecemos? Como hijos, ¿qué te toca a ti hacer? Hay que hacer algo bien sensato, bien abierto, que el joven sienta que a pesar de la crisis que está atravesando, tiene unas personas con las que él cuenta, a las que él pertenece. Y qué bueno que hiciste la aclaración de la violencia, porque los casos de adolescentes perdidos que hemos tenido aquí en República Dominicana y en otras partes del país, vemos que cuando el adolescente regresa a la casa o que aparece después de dos días de búsqueda, lo que la gente dice por las redes es, yo le doy una pela, yo lo agarro y lo pico, porque ¿cómo va a ser que se fue? O sea que realmente cuando el adolescente llega a la casa lo que vamos a hacer es violentarlo. Lo que encuentra es acoso, lo que encuentra es etiquetas, malos tratos, cuando debería ser todo lo contrario. Todo joven que piensa y que ejecuta el irse de su hogar, donde debe ser el lugar que más cómodo se sienta, tiene problemas importantes. Y ahí es bueno que aclaremos esto, Aide. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, debemos tomar en cuenta cuando un adolescente nos dice que se van de la casa? Porque hay muchos que amenazan y dicen, yo no voy de la casa. Sí, sí, si amenazan algo está pasando. Yo entiendo que cuando yo estoy contenta en mi casa, lo último que yo pensaría es en irme. Pero cuando un adolescente ya está sopesándolo y verbalmente lo expresa, tenemos que indagar. ¿Qué te está pasando? ¿Con qué estás molesto? Y los padres ser los primeros que se autoevalúen qué estamos haciendo mal, en qué le estamos dañando, en qué estamos siendo negligentes, porque por dejar de hacer también estamos fallando. Y tener, como ya he mencionado, una conversación bien sensata y abierta con este muchacho para que se exprese, para que drene lo que le está complicando y que piensa dejar el hogar paterno. Pero ahí es importante también analizar algo, Aide. Hay muchos adolescentes que lo utilizan como una manipulación a los padres. Así es. Porque si te pongo un castigo porque hiciste algo mal, porque realmente lo hiciste mal, la amenaza de que te baste la casa va a hacer que te quite el castigo. Tenemos muchos casos donde ellos aprovechan ese escenario y amenazan con que se van para tener a los padres así, temblando. Sí, sí. Efectivamente, sí, hemos conocido casos así. Y fíjate que aquí lo que viene entonces, lo que debería surgir es la autoridad de los padres a como dé lugar. Una autoridad obviamente abierta, una autoridad negociante, pero siempre haciéndole saber al hijo que estamos captando su mensaje de manipulación y no lo vamos a permitir, pero que queremos que él hable y que diga qué le gustaría que pasara. El joven, en esta época moderna, tiene el derecho de ser escuchado y que sus ideas sean tomadas en cuenta, siempre y cuando la autoridad y la gerencia de sus padres no entran en juego. Autoridad, reglas de horarios, reglas de amistades, respeto, consideración con las normas de la casa, eso es innegociable y no podemos ponerte a ti a que decidas en cuanto a esos temas. Pero siempre es bueno negociar y hacer que ellos sientan que son parte de la solución y de las ideas de la casa. ¿Y qué? Ya para irnos a ideas y bien breve, ¿qué se debe tener en cuenta? Háblale a los padres para poder prevenir que un hijo se vaya de la casa, que un adolescente, porque todo comienza en la infancia. Así es. ¿Cuáles son las claves en la crianza para que esto no suceda? Yo pienso que es sumamente importante que la casa sea muy atractiva. En mis ponencias de temas de familia les digo a los padres, tienes que hacer que tu hogar sea un hogar atractivo y que sea tan bueno estar aquí, que yo no quiera irme, que yo no piense que los amigos son mejores, que la calle es mejor, sino que en casa tengo afecto, alimento, atención, cuidados, seguridad. De manera que nos toca a nosotros darle un hogar donde sientan todo eso y mucho más, de forma que nunca piense, me voy de aquí. Y que sepan que afuera les va a ir mucho peor y que aunque confíen en alguien, un amigo, un familiar, nunca estarán mejor que con papá y mamá y en su hogar. Muchísimas gracias, Aide, por haber venido desde Santiago a ayudarnos con este tema. De verdad que apreciamos muchísimo tenerte en el programa. Gracias a ustedes, yo encantada.